Hola Hola, llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en Latino Radio TV, donde vamos a trabajar hoy la siguiente pregunta. ¿Vale la pena planear en tiempo de crisis? Esa es la pregunta que vamos a trabajar hoy. Veo que sí se escucha bien. Y voy a empezar con leer la parte del libro que estamos trabajando, que habla sobre lo que es la visualización cuántica. Ok. Estoy haciendo pruebas, discúlpenme un momentito, pero sí, ya veo que se escucha muy bien. Listo. También les pido un favor y es que si pueden ayudarme a compartir el taller en diferentes, digamos, en las diferentes plataformas. Aquí ya estoy en vivo. También estoy en el Facebook Live, por si de pronto están en el Facebook Live. Entonces, también estoy aquí ya en vivo en la página de Latino Radio TV. Estoy en vivo en el Facebook Live. Los que están en los que están en la aplicación. Entonces, bueno, todo está muy bien. Y vamos a empezar. Acuérdense que uno de los enfoques es aprender a enfocarme y la lectura te da un enfoque. Entonces, vamos a leer, vamos a leer este libro que es el que estamos siguiendo de guía, que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Y vamos a trabajar entonces esa parte. Bueno, vamos a leer. Es que tengo varias pantallas. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Y quería saber en cuál estábamos, en cuál estaba Viviana. Y ya vi que Viviana está por aquí. Ya llegó Viviana. ¿Desde dónde nos escuchas, Viviana? Desde México. Qué bueno. Me alegra muchísimo. México, Veracruz. Tenemos, tenemos México, Veracruz. Qué bueno que tenemos mujeres de México. Bueno, ¿de dónde más están escuchando? El programa de hoy vale la pena planear en tiempo de crisis. Esa es la gran pregunta. Y vamos a leer. Vuelvo, ya me, ya diría María Imelda, ya dijiste eso, sí. Es verdad, lo que pasa es que comenzar, perdón, comenzar el taller implica hacer algunos ajustes y obviamente hacer estos ajustes, hablar, hacer ajustes, organizar la plataforma, me genera un poquito de desconcentración. Perdón, pero ya me voy a Veracruz, México. Exactamente. Por favor, me pueden decir desde qué parte nos escuchan y voy a leer, ¿ok? Vamos a leer. En esta semana, hoy ya es el día número cuarenta y... Treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y tres. Hoy es el día número cuarenta y cuatro del reto de cuarenta y cinco días. Trabajar esta parte, día cuarenta y cuatro. Quiere decir que mañana terminamos el reto, mujeres. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mañana terminamos el reto. María Imelda, me hace el favor y lee. Ok. Crear voluntariamente una imagen. Página 124 del libro. Dice, tu cerebro puede tomar voluntariamente una imagen, es decir, realizar una visualización cuántica. Visualizando, creando una realidad, paralela o virtual. Cambia tu percepción de la vida. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Date permiso de ver el cielo a tu alrededor. Permítete sorprender cada detalle de la naturaleza. Trabaja el cerebro a nivel cuántico primero en tu imaginación. Crea esta realidad paralela en tu mundo cuántico lleno de posibilidades. Lo vas a hacer diariamente con un pensamiento sincrónico y vas a utilizar la voluntad focalizada o el enfoque cuántico mediante la observación. Crea voluntariamente una imagen para que el cerebro procese y materialice. La imagen cuántica genera en el cerebro una onda de probabilidad creada voluntariamente para así pueda unir la mente con el cuerpo durante una experiencia cotidiana. Generando neurotransmisores que te hagan experimentar la sensación de amor y felicidad. La percepción es lo mismo que la conciencia. Óigame, aquí hay un punto muy importante. Voy a terminar de leer y ahorita hablo lo que tengo que hablar. La percepción es lo mismo que la conciencia. En el mismo momento en que tienes conciencia de un hecho, de una circunstancia, desencadenas un colapso cuántico. Es como el darse cuenta de algo. Al descubrirlo, el develarlo, el quitarle, el verlo, el sacarlo a la luz, te hace tener conciencia. Cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo definido y material. La percepción es la forma como ve las cosas. Bueno, muchachas, con este tema terminamos también el reto de 45 días. Donde aprendimos cómo crear voluntariamente una imagen. Pero lastimosamente aprendimos a crear voluntariamente una imagen. Pero la realidad que vivimos y que estamos en este momento en tiempo de crisis es otra. Entonces, la pregunta es, Marimelda, ok, nosotros trabajamos un reto de 45 días. Hoy es el día número 44. Aló, ve, me quedé pensando, no sé si se escucha en la radio, que se quedó callada la música. ¿Qué pasó aquí? Si estoy hablando, si no estoy hablando. Si se escucha o no se escucha. Sí. Ok. Es que estaba en la radio y se me había olvidado, muchachas. Qué pena. Y no sé si ya no me estoy escuchando. Están, he estado reproduciendo. ¿Vean qué raro? Qué raro. Me desenfoqué. Se me olvidó que estaba en la radio. Y no sé si me están escuchando, pero en la aplicación de la radio. Es lo que quiero saber. Parece que se quedó. Necesito ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Por favor, ¿me pueden ayudar las que están en la aplicación de la radio? Que no veo, no veo que se haya actualizado. Se me olvidó que estaba en la radio. Y no sé si me están escuchando. Ya, ya, sí me están escuchando. Ok. Sí, sí se escucha. Perfecto. No, ya, ya. Era que quería saber en la aplicación de la radio si se estaba escuchando en la radio, pero sí, sí me están escuchando. Entonces, la pregunta. Vamos a ir uniendo neuronas. Y nosotros estamos creando a la mujer del futuro. Pero estamos viviendo una realidad diferente a ese paralelo, a esa mujer que nosotros estábamos creando. Y entonces viene una pregunta y dice, ¿Pero realmente, María Imelda, vale la pena seguir con los planes del futuro? ¿O realmente sí vale la pena crear a esa mujer del futuro? Porque apenas estábamos como en la sintonía de crear a la mujer del futuro. Pero viene una crisis de todo esto y como que nos tiran los planes al piso. Yo no sé si ustedes se sienten así. Por eso me preguntan, María Imelda, ¿realmente vale la pena planear en tiempo de crisis? Y yo te respondo, sí, vale la pena planear en tiempos de crisis y más en la situación en que nosotras estamos en este momento. Dada las circunstancias y entendiendo estos conceptos cuánticos, nosotros en estos 44 días hemos creado voluntariamente una imagen. Hemos creado voluntariamente una imagen. Aprendimos varias cosas que me gustaría, digamos, hacer un pequeño resumen. Aprendimos varias cosas. Aprendimos que nosotros necesitamos cambiar la percepción. Entonces, aprendimos que necesitamos cambiar la percepción. Entonces, si antes de la crisis usted pensaba que tenía depresión, que que perece ir a trabajar, que que jartera levantase, entonces ahora con la crisis que cerraron las empresas, que cerraron los colegios, que cerraron que que perece a mi mamá, que que perece a mi hermano, que que perece a mi tío. Y entonces ahora con la crisis, si no fuiste capaz de crear voluntariamente una imagen con las la vida normal y común y corriente, ahora en crisis, ¿cómo vas a hacer? Entonces ya te ya en esta crisis ya no se van a morir del coronavirus, ni se van a morir de de todo lo que hay, sino que se van a morir del impacto, porque sus defensas están muy bajitas, porque el sistema inmunológico está deshecho. Entonces, la pregunta, ¿vale la pena planear en tiempos de crisis? Sí, y con mayor razón, sí. Con mayor razón, tengo que empezar a sacar toda esta información que hemos aprendido en estos 44 días y sacarla y practicarla. ¿Por qué? Porque, acuérdese que nosotros tenemos que cambiar la percepción, esa es la primera medida. Pero si nosotros estamos en tiempo de crisis, si nosotros estamos en ese tiempo de crisis, la percepción se nubla. ¿Por qué? Porque entramos en estado de estrés. Y cuando usted entra en estado de estrés, su cerebro se bloquea, el área cognitiva del cerebro, se bloquea el área cognitiva del cerebro, se le tapa la mente de Dios, tapa la mente de Dios, y queda en las tinieblas. Y ahí, cuando usted queda en las tinieblas, se le baja su sistema inmunológico, queda desequilibrado, desequilibrado, y le da la gripa, le da el virus, y le da todo lo que le tiene que dar. Y entonces, como med, como la infraestructura, a nivel de de hospitales, hay tanta gente con ese virus, y hay tanta gente con ese problema, entonces, usted ya se va a morir, pero se va a morir desde el miedo, del pánico, y perdió su alma. Ese es un mundo paralelo, y esta es una realidad que hoy estamos viviendo. Marimelda, y entonces, ¿cómo hacemos para salir de esto? y ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos herramientas, muchachas, nos hemos estado educando. Ayer vimos, Dios es dueño del futuro. Dios es dueño del futuro. No podemos decir, haré esto o aquello porque no se sabe, Dios es el que nos da la vida, y Dios es el único dueño del futuro. Ahora la pregunta es, ¿usted va a elevar su frecuencia? ¿Usted va a enfocarse? ¿Usted dónde va a prestar su atención? ¿O se va a ir para el mundo de las tinieblas? Porque quiero decirle algo que también lo aprendimos esta semana. A ver, el cerebro nosotros tenemos cuatro códigos secretos que son el cuerpo, la mente, la imaginación, el corazón y el alma. Estamos viviendo un momento de crisis que no podemos tapar el sol con una mano porque es una realidad. las escuelas están cerradas, los supermercados no hay papel higiénico, todo está cerrado, las calles están vacías, no hay trabajo y nos toca obligados quedarnos en la casa. Si antes cuando estaba normal vivías renegando, vivías en depresión, entonces hoy ¿cómo estás? debes de estar ya casi heart attack y si de pronto habíamos logrado sacarte de la depresión, habíamos logrado sacarte y decirte crea esa mujer del futuro, imagínese la salga y empezaste con una rutina diferente, con esta crisis volviste a tirarte hacia abajo. entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿vamos a seguir planeando o no vamos a seguir planeando? Entonces quiero leerte en la hacerte un resumen porque como estamos en la radio quiero leerte lo que vimos ayer y es que Dios es el dueño del futuro muchachas vea póngase aquí una cosa así grande y colóquese Dios es el dueño del futuro y yo decido estar en la mente de Dios y resulta que a nivel de neurociencia es que esto 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 es grande esto es grande mira vamos a a tener algo aquí bien bien importante que quiero quiero que que trabajemos a ver esperen un momentito que es que son varias cosas que tenemos que hacer vea a ver primero Dios es el dueño del futuro póngase aquí una cosa así póngase una venda aquí que coloque que usted pueda decir Dios es el dueño del futuro yo me la quiero colocar porque eso fue lo que hablamos nosotros ayer en el en el en el en el reto de ayer Dios es el dueño de el futuro entonces vale la pena planear en tiempo de crisis claro que sí claro que sí si Dios es el dueño es el dueño el dueño dueño del futuro claro que sí vale la pena planear claro que sí vale la pena planear en tiempo de crisis porque yo me voy a poner esto aquí en esto como si en vez de estar enferma me voy a poner una cosa aquí yo me la voy a poner pero en un momentico que lo que pasa es que es una es una balaca que me voy a poner en la en en la cabeza que no se me que no se me olvide ahí me voy a poner esta balaca yo sé que estamos en la radio y en la radio me van a decir Marimelda no no vemos esa balaca pero es algo que me voy a poner en la frente como una balaca que dice Dios es dueño del futuro entonces no se me olvide estamos en crisis sí pero cuando estamos y elevamos la mente a la mente de Dios no va a pasar nada me voy a poner este es una balaca que tengo aquí en la en la en la en la cabeza entonces ayer porque como estamos en el programa de radio ayer no vieron el programa no lo escucharon entonces yo voy a dar un pequeño resumencito de lo que nosotros hablamos nosotros dijimos mujeres debes de tener en cuenta que la vida es frágil y como humanos nos jactamos nos creemos nos alardamos hacemos una soberbia y decimos que haremos esto o aquello que haremos tal o cual cosa actuamos con soberbia y pensamos que tenemos asegurado todo sin pensar siquiera que es Dios quien nos sustenta lastimosamente cuando estamos bien muchas veces decimos no yo voy a hacer esto o aquello y con soberbia y nos jactamos de el futuro y la cosa es esta si Dios quiere viviremos si Dios quiere viviremos el futuro y haremos lo que planeamos pero si Dios no quiere no haremos nada porque Dios es dueño del futuro entonces mira es que ayer hablábamos la vida la vida que es la vida si no es una neblina que se evapora fácilmente que se esparce con el tiempo y luego se desvanece eso lo dijimos y está en Santiago 4 414 entonces yo te invito a que realmente retomes que la vida es corta y con mayor razón me doy cuenta que Dios es dueño del futuro porque si yo no tengo a Dios dentro de mis planes pasa una catástrofe como esta hay un colapso económico si esto dura me está estorbando esto si esta crisis dura cuatro meses como lo tienen planeado en muchas partes la pregunta es que vas a hacer si no planeaste antes que las cosas estaban normal si no planeabas ni siquiera comprar un papel higiénico si no planeabas ni siquiera tu día entonces que va a pasar con tu día a partir de hoy si es verdad la vida es neblina que se esparce en poco tiempo y luego en un abrir y cerrar de ojos es Vanese lo estamos viviendo mujeres lo estamos viviendo y no te engañes en que tienes mucho tiempo para vivir es mucho el tiempo no sabemos ahorita hay tanta incertidumbre que no sabemos entonces yo si las invito a que vale la pena planear vamos a planear cómo vamos a vivir en esta crisis vamos a planear cuántas cuántos rollos de papel podemos comprar cuántas hojas de papel trae ese rollo ¿por qué? porque en el supermercado ya no consigues papel y tiene que durarte una semana ese papel y también tienes que planear que ya no hay pues no se puede comprar 10 libras de carne y que entonces que vas a hacer que solamente te venden una carne y también tienes que planear que no tienes que comer durante no vas a trabajar durante un mes y si nunca ahorraste entonces hoy se van a ver las consecuencias porque no vas a tener ni un solo peso pero si ahorraste al menos vas a tener de dónde entonces si vale la pena planear te invito a que te leas en este en el en la página escuela cuántica mía está el blog que hice ayer el video que hice ayer aquí te lo coloco para que lo puedas lo puedas leer donde hablo de Dios es el dueño del futuro la vida es neblina el día de la salvación muchachas es hoy porque no sabemos qué va a pasar mañana es verdad pero en lo poquito que tengo del día de hoy voy a hacer una planeación del día de hoy porque hoy se crea mi futuro en qué en lo que yo me enfoco donde pones tu atención pones tu energía y eso es lo que creas pero si todos vamos a estar en estado de estrés en estado de bloqueo área cognitiva tapada estado de sobrevivencia y nos vamos a angustiar entonces va a llegar mayor catástrofe que va a ser el pánico que nosotros vamos a vivir pero si por el contrario escogemos el otro camino entonces aquí quería conectar neuronas con la parte neurocientífica muchachas hasta aquí antes de tocar la parte neurocientífica ¿les queda claro? me gustaría que me dijeran si no como vamos entonces voy a cerrar acá te invito a que leas el post de ayer que hablaba o que habla sobre Dios es dueño del futuro eso es para que entiendas este siguiente punto que voy a tratar acá listo estoy esperando que me den una respuesta una señal de humo ok voy a aquí a hablar de lo siguiente voy a quitar esto de acá y ahora voy a empezar a hacer conexiones neuronales entonces muy claro gracias Isadora muy amable vamos a cambiar la percepción si listo voy a quiero hablar un poquito acerca de cuando activas voluntariamente la estructura cerebral ok voy a hablar de eso un momentico cuando activas cuando activas activas oh my god activas voluntariamente la estructura cerebral es muy importante este título lo vamos a yo se lo voy a colocar acá porque es como digamos es importante planear en tiempo de crisis sí listo ya contestamos sí y dijimos porque dios es el dueño del futuro y si dios es dueño del futuro entonces vale la pena planear en tiempo de crisis esa es la respuesta ok perfecto ahora vamos a entender cómo funciona el cerebro en tiempos de crisis quieren o no quieren bravo marimelda la sangre la sangre del cordero del cordero corre por mis venas y por lo tanto yo soy una hija de dios y su sangre tiene poder exactamente entonces vamos a trabajar a nivel neuronal a nivel de cerebro a nivel de cuerpo y ya vamos a dejar a dios aquí al ladito porque dios es dueño del futuro y mientras yo tenga vida podrán haber trampas ocultas podrán lanzar plagas mortales podrían dar entre monstruos leones y serpientes podrá pasar mil a mi izquierda diez mil a mi derecha y a mí nada me pasará porque dios me habrá de presentar me mandará con los ángeles y subiré las alas y toda la carreta y me lo sé el salmo 91 y yo creo en esta promesa y no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que salen ni que llegan a la oscuridad ni a las que destruyen a plena sol pues mil caerán muertos a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasará lo creo porque es una promesa de dios listo ya se va para dónde se va a pasar se va a seguir en el estado de tinieblas o va a seguir creyendo que dios es dueño del futuro usted tiene que tomar una decisión hoy ya aquí y ahora me hace favor y me dice que va a decidir va a seguir en el mundo en las tinieblas o se va a volver a pasar para este lado y vamos a tomar medidas y vamos a hacer precavidas entonces usted tiene que tomar una decisión y cuando la toma María Imelda ya mismo usted no puede quedarse pensando a ver qué va a pasar con el sistema porque la que tiene aquí el cuerpo y la que tiene débil la estructura neuronal es usted y si se le baja las defensas a nivel neuronal y si se le baja el sistema inmunológico y se le desequilibra la mata una tos entonces señorita me da el favor y me dice oiga qué va a tomar qué decisión va a tomar ok y se lo voy a explicar ya como cuerpo ya dejamos el espíritu de Dios ya dejamos que Dios es el dueño del futuro ya dejamos que sin Dios no podemos planear ya dejamos que tenemos el salmo 91 y nos cubrimos con la sangre de Cristo hasta ahí vamos bien entonces tómeme una decisión vale la pena planear en tiempo de crisis sí vale la pena listo entonces voy a hacer aquí como un resumen vale la pena vale la pena planear planear en tiempo de crisis sí sí y sí listo vamos a pasar ya al código del cuerpo vamos a ya no voy a hablar más de la parte espiritual que es la mente la creatividad la imaginación ya voy a hablar de la estructura cerebral entonces ya vamos a hablar de neurociencia neurociencia y vamos a hablar de estructura estructura cerebral cerebral ok entonces resulta que nosotros tenemos unas conexiones neuronales y lo que es importante que nosotros sepamos es que esa estructura neuronal se activa se activa no tenemos sino una sola una sola estructura que se activa una sola no es que hay una estructura para una cosa y hay otra estructura para la otra no en nuestro cerebro solamente cuando estamos en crisis se activa se activa todo el sistema neuronal y dice alerta alerta capitán colgate marimelda está en crisis y hay que prestarle todas las neuronas y entonces el cuerpo ahí mismo se 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 prepara para lo que hay que prepararse porque marimelda está en estrés y marimelda está en peligro y marimelda está en un que le da un heart attack y ahí mismo se activa todo ese sistema neuronal y se activa todo ese sistema entonces esas redes neuronales son las mismas que se activan tanto para la oscuridad como para la luz le voy a escribir a ver vamos vamos despacio marimelda hábleme despacio mira las redes neuronales las redes neuronales las redes neuronales que se activan en el cerebro para los momentos momentos de crisis son las mismas que se activan para los momentos de paz usted no es que tenga otra red neuronal es la misma y eso es muy importante que ustedes lo entiendan porque si usted cree en y si usted cree que dios es el dueño del futuro y si usted cree que los pensamientos de inteligente ciertamente tienden a la abundancia entonces se le activa una red neuronal pero si usted le da estrés esa misma red neuronal se le apaga y se le activa la del miedo entonces hay una sola red neuronal existe existe una sola red neuronal tanto para el miedo como para la tanto para el miedo como para la fe digámoslo así como para la fe es la misma entonces usted tiene que estar observándose y tiene que tener una focalización una voluntad focalizada entonces usted tiene que tener una voluntad focalizada o un enfoque cuántico para que no se le active no se le active el miedo estoy escribiendo las dos cosas o sea estoy aquí para para ponérselos ahí entonces no es que existan dos redes no no existen dos redes existe la misma red neuronal tanto para el miedo como para como para o la oscuridad miedo oscuridad duda vamos a poner miedo oscuridad duda estrés angustia ansiedad ansiedad entonces resulta que si yo tengo miedo yo tengo duda yo tengo ansiedad y estoy en crisis mi cerebro inmediatamente manda una alerta y dice ojo alerta alerta marimel está en peligro y ahí mismo empieza el corazón a palpitar y en alta frecuencia es así y entonces que y hay que y hay que correr porque ahí viene la y entonces se le se le entiezan los músculos y y y entonces usted entra en estado de estrés y entonces usted para el sistema digestivo y usted hace entra en pánico y empieza a liberar de una manera abrupta así casi que loca neurotransmisores como la dopamina que le tapan el área cognitiva donde está la mente de Dios y se salió usted de las frecuencias de Dios y se perdió por allá quedó desamparado y allá no le van a mandar a que le cuiden las ángeles y las alas y eso allá no funciona el salmo 91 el salmo 91 no funciona allá porque la intención tiene que estar es en tu mente es aquí ay señor ayúdame como yo como yo entiendo que es unas mi cerebro es solamente uno para los dos caminos y yo tengo que tomar una decisión de tomar una decisión y decir me voy a enfocar en que todo va a salir bien los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia más todo aquel que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza proverbios 21 5 y me lo voy a repetir y me toca volver a repetir porque yo necesito una ayuda para poder focalizarme Dios quiere que su pueblo sea sabio la sabiduría se da cuando usted tiene una mente una voluntad cuando usted tiene una focalización entendió la parte o no la entendió la voluntad focalizada voluntad voluntad focalizada marimelda es que usted saca palabras muy raras no mi amor yo no saco palabras muy raras no esas no son palabras voluntad no es una palabra rara voluntad esa voluntad hay una palabra que dice no me acuerdo quién esa huevo yo no sé quién dijo yo no sé quién dijo así pero por ahí dijeron eso es a huevo que se hace así y se tiene que hacer así y usted es la que manda mi amor usted es la que manda esa mente loca y tengo que tener voluntad y aquí va a pensar de esta manera y yo mando aquí y la que tiene voluntad es usted porque ya está aquí ya no hay nada más que la salva solamente su voluntad entonces Dios quiere que usted sea sabio que su pueblo sea sabio es que Dios lo quiere y vuelvo a Dios y tengo que volver a Dios porque yo sé ya que mi cuerpo no puede estar en un lado y en el otro no o está en estrés o está en miedo obviamente hay que crear y prevenir es como cuando uno se monta al carro yo me monto al carro lo primero que hago es ponerme mi cinturón lo primero que hago es andar por el carril de la mitad lo primero que hago es mirar el límite de velocidad son 60 obviamente si dice no hay que salir no hay que salir si dice hay que cuidarse hay que cuidarse por precaución si es como un cuento un cuento que había una señora por allá que había un no me acuerdo que cuento era que había una inundación y que ella decía Dios me va a salvar y le llegaban helicópteros y le mandaban y le tiraban y ella decía que no que Dios la va a salvar y al último se ahogó tampoco tanto o sea tampoco tanto no tanto que queme el santo ni tan lejos que no lo alumbre como decía mi mamá no te apresures alocadamente tampoco porque cuando tú te apresuras alocadamente irás a la pobreza tampoco se apresure alocadamente a tomar decisiones rápidas a no consulte con la almohada tranquila si tiene un dólar no se lo gaste todo tranquila ahorre y si no ahorraba Marimeida nunca ahorre bueno aprenda para que pueda planificar para un mejor futuro haga como la hormiga la hormiga planea para el futuro mira como hace la hormiga muchachas la hormiga es divina la hormiga es preciosa ustedes han visto ustedes han visto como hace la hormiga exactamente entonces le quedó claro lo de las redes neuronales le quedó claro lo de la voluntad focalizada le quedó claro las redes neuronales las mismas que se activan para la oscuridad son las mismas que se activan para la luz las mismas redes neuronales que se activan para el miedo son las mismas redes neuronales ay 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 yo ay mí ilumíname señor oiga qué es esto esto parece ay dios mío qué estrés tranquila marimelda es tu padre no te preocupes y ahí acabo de decirme un mensaje en el cerebro alerta alerta maría y meta está en peligro se ve como me mandan mensajes inmediatamente se me activa el estrés y empiezo a liberar dopamina de una manera abrupta y me tapa el área cognitiva donde pierdo contacto con dios y entró en el estrés y es mi propio padre el que me hace salir de la mente de dios qué contradicciones no pero no es fácil no es fácil esto no es fácil estoy diciendo que no es fácil esto no es fácil definitivamente vea ahí entró don darío cardona no es fácil pero yo tengo que observarme y darme cuenta y tengo que volverme a decir tengo que tener voluntad focalizada tengo que tener la voluntad focalizada voluntad focalizada y me voy a dar cuenta porque yo me puedo observar mediante la observación y me acabé de observar que yo me estreso cuando suena el teléfono y mi papá me llama porque estoy en un programa de radio y él me me llama a esa hora y no me escucha y le tengo que repetir cincuenta mil veces entonces mi cerebro ahí mismo se estresa y le y al mismo libera dopamina y ahí mismo cree que está en peligro pero eso duró un segundo dos segundos tres segundos y en este momento va un minuto pero ya la dopamina se disparó se disparó y fue tapó mi área cognitiva y qué pasa maría inelda cuando se tapa el área cognitiva le voy a leer cuando se tapa el área cognitiva hay una paradoja que se llama la paradoja neuronal a no marimita ya me enredo y me metió una palabra que no estaba en mi vocabulario qué palabra fue la que acabo de decir paradoja paradoja oh my god usted si saca cosas raras paradoja neuronal eso que es ay no marimeida ya nos enredo ya nos enredo que fue la palabra que acabo de sacar se escribe paradoja neuronal y en qué consiste eso marimelda y en qué consiste eso ay no ya ahí yo creo que mis neuronas ya no me dan para más yo ya no entiendo eso entonces usted quiere que mañana se lo explique o quiere que se lo explique ya o usted quiere ir a buscar en el en el internet usted coloca paradoja neuronal también puede poner ahí en google puede poner paradoja fisiológica neuronal oiga la marimelda lo que nos está metiendo aquí ya emociones del cerebro del doctor Eduardo Calisto qué ay no marimelda yo no entiendo eso quieren que les lea eso o quieren que se lo explique y a ver qué pasó qué pasó qué pasó las emociones dónde están los algoritmos las neuronas dónde está esa palabra de parado paradoja 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 mire que estoy buscando dónde dicen no no la encuentro yo se las iba a mostrar pero no la encuentro pero hay una eso lo dice hay una hay un pdf me tocaría a verlo aquí leer el pdf obviamente leer ese pdf y leérselos pero ya se me acabó el programa de radio o sea que eso quedaría para la próxima semana y en el próximo reto les hablo de esa paradoja neuronal y en qué consiste entonces yo te diría váyase a leer váyase a leer el pdf de la revista de la universidad de mexico léase léase la revista de la universidad de mexico o espera que yo se lo explique que yo lea la revista y se lo explique más bien porque ya se me terminó el programa pero que le quería que le ya ahora cierro el programa con lo siguiente vamos a voy a leer voy a cerrar con esto y es lo siguiente que si yo no me fijo y no tengo voluntad focalizada mi papá me hace dar estrés me me salgo del del ritmo y me lleno de rabia y libero dopamina de una manera abrupta de una manera rápida se me tapa la área cognitiva y se me tapa el área la corteza prefrontal donde somos lógicos donde tenemos paz donde tenemos amor y actúo con rabia siendo grosera con él actúo con ansiedad y actúo y le digo a ver a que usted a que llama es que no ve que estoy en el programa de radio y yo enseñando hablar del amor y de la mente de dios y soy una loca con mi papá y muestro incongruencia y me veo entonces ustedes me ven que yo actúo mal pero yo no me doy cuenta porque tengo el área cognitiva tapada pero que pasa cuando uno tiene la voluntad focalizada se da cuenta cuando contestó mal se da cuenta cuando tiene rabia se da cuenta cuando está en estado de estrés se da cuenta inmediatamente uno dice espérate un momentito mi papá no es ninguna amenaza él no es ninguna amenaza tranquila cambia la percepción maneje la ansiedad respire hasta 10 exhalé vuelve y respire exhalé vuelve y respire llévele aire a sus neuronas exhalé las tocinas tome agua que el agua es un catalizador nosotros somos agua libere la dopamina que acabo de salir de su cabeza dígate tranquila marimenda todo está bien su papá no es ninguna amenaza respire profundo no pasa nada en el programa de radio saben y conocen a su papá sabe que tiene un papá de 83 años la gente la va a querer así con la con la intervención que tiene el programa en el programa de radio no la van a regañar tranquila usted está a salvo no se me preocupe tranquila todo va a estar bien a la gente le gusta su programa no pida que la va que la aprueben porque no importa pues que me puedo parar patas arriba y habrá alguna que me critica y me podré parar patas abajo y habrá otra que me critique y pasará como la del burrito que va cargando que va el burro con la señora y el niño y el señor caminando y entonces pasan y le dicen le dicen al señor eh ave maría como así que la señora y el niño andan en el burro y el pobre viejito caminando entonces dicen ah no entonces apá montese usted en el burrito y yo me voy caminando entonces pasa otro y dice ay no 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 como así ella tan el viejo este tan descarado que deja esa pobre muchacha y la deja caminar entonces dice el viejito no entonces montese el niño entonces se monta el niño y pasa otro y dice no pero como así que niño tan descarado el pobre viejito y la señora caminando entonces después dice no entonces sabe que bajémonos los tres y dejemos que el burrito camine solo y entonces después pasa otro y dice pero ustedes si son bien bobos pobrecito el burrito deberían de cargar al burro entonces los tres se ponen a cargar al burro entonces a quien le haces caso porque necesitas que todo quede perfecto eso no es así vuelvo y respire profundo tomé otra vez agua voluntad focalizada porque solamente tengo un solo cerebro que actúa de acuerdo a mi decisión de acuerdo a mi observación bájele el nivel a la voz respire profundo y despídase del programa que ya se le acabó el tiempo y obsérvese durante todo el día porque esa subida de dopamina sabe cuántos minutos se le demora en volverse a bajar a un nivel normal de 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 porque acabé de entrar en estrés sabe cuánto se me demora en volver a bajar eso 90 minutos ya el cuerpo ya está disparado y eso se llama la paradoja neuronal ¿por qué? porque tapa el área del razonamiento el área del amor el área de la ternura el área de la comprensión y entra en estado de rabia de impotencia y entonces yo le hago una pregunta ¿es mejor o no es mejor educarse? ¿es mejor o no es mejor planear? bueno mujeres hermosas eh voluntad focalizada paradoja neuronal son palabras que van a entrar en nuestra nuevo cuaderno paradoja neuronal vamos a estudiar acerca de la paradoja neuronal esto es una revista que salió de la universidad de méxico donde se explica como es una paradoja que cuando nosotros liberamos dopamina de una manera rápida se nos tapa el área cognitiva el área del pensamiento lógico el área del amor el área de la paz el área de la y nos morimos y nos da un jaratac me hace el favor así que no te apresures alocadamente porque irá hasta la pobreza y aprende de las hormigas a planear para el futuro ve y mira una hormiga ve y mira una hormiga y ellas se levantan tempranito cuando sale el sol y van a trabajar después les voy a hablar de eso pero eso dejémoslo para 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 después vamos a a a aprender de la hormiga esa es una tarea para el próximo reto muchachas cómo se va a llamar el próximo reto no sé todavía cuál va a ser el próximo reto les sugiero vamos a ver mira mira este este tema para el próximo reto la percepción es lo mismo que la conciencia qué tal les parece ese la percepción es lo mismo que la conciencia la percepción es lo mismo que la conciencia o es muy complicado el tema no es no me gustó ese título más bien un título como más fácil de entender la percepción es lo más ay no ya me no no me hagan no 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 el señor frustra los planes de las naciones y desbasta los designios de los pueblos pero los planes del señor quedan firmes para siempre bueno mejor mañana continuamos con el tema está muy interesante también me gustaría este título me gusta vale la pena planear en tiempo de crisis podríamos también seguir trabajando este título porque nos va a esperar algo difícil los el gobierno tiene planeado 120 días de crisis o sea que nos va a tocar el próximo reto en crisis cómo manejar la crisis cómo sobrevivir a una crisis cómo hacer para no caer en el hoyo y en el abismo en esta crisis cómo hacer para salir adelante en esta crisis ve me está gustando ese título cómo hacer para salir adelante en esta crisis porque es una realidad yo no me la estoy inventando y no es que no quiera hablar de la crisis o quiera hablar temas que nos gustaría trabajar propongan en el grupo a mí me parece que este tema de si vale la pena planear en tiempo de crisis me gusta me gusta me gusta ese me gusta este tema porque yo te invito a crear a la mujer del futuro pero si en buenos tiempos si en la época de las vacas gordas no fuiste capaz de planear ahora que estás en la época de las vacas flacas ay sí te vas a dar cuenta y vas a decir ay yo por qué no le hice caso a la mujer del futuro no planeamos nunca ahora qué vamos a hacer se van a apresurar alocadamente y dónde van a ir a la perfecta pobreza van a estar más pobres de lo pobre 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 porque el que no planeó el que no supo tener un pensamiento diligente sabe qué va a pasar se van a quebrar por qué les digo eso porque yo ya lo viví sabe que yo he vivido más crisis de las que ustedes creen usted hay mucha gente que apenas tiene 24 años y esta es la primera crisis yo ya he vivido como 5 crisis mi papá ni se sabe cuántas entonces ahí es donde uno dice oh vale la experiencia ah ya entiendo porque mi mamá me decía esto y aquello claro por eso usted tiene que decir si Dios quiere ah ya voy entendiendo bueno mujeres qué herramientas utilizar en este tiempo de crisis ese me gusta me gusta qué herramientas utilizar me gusta este qué herramientas utilizar en tiempo de crisis prepararnos en esta crisis qué herramientas qué herramientas utilizar en el tiempo de crisis ese me gusta muchachas a ver qué herramientas utilizar me gustaría ese me gusta que otro título que otro título propongan mujeres porque es muy importante mire si nos si estas medidas duran por más tiempo qué vamos a hacer qué vamos a hacer cómo vamos a soportar cómo vamos a vivir cómo nos vamos a superar qué herramientas utilizar en el tiempo de crisis qué tal les parece ese qué herramientas utilizar en tiempos de crisis a mí me parece interesante ese ese título bueno de igual manera se los dejo voy a ponerlo para que lo lo planeemos y muchachas ya me voy porque el tiempo en la radio ese ese hay que hay que pagarlo chao 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 bueno nos vemos la próxima semana en el programa de radio latino radio tv nos vemos chao chao estás escuchando latino radio tv inspirando tu lado humano ese me gusta sobreviviendo a la crisis también está interesante sobreviviendo latino radio tv la emisora número uno 100% humanista todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida y todo lo hacemos con mucha calidad digital pues nuestra misión es generar mejores seres humanos muchachas miren este todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional todo esto para seguir inspirando tu lado humano las 24 horas me gustan los dos títulos los 365 días del año por www.latino radio tv punto com te esperamos saben que si me gusta este me gusta este porque realmente en los próximos 45 días muchachas nosotras vamos a vivir una crisis que no la o sea yo no puedo tapar el sol con las manos y decir no no va a pasar nada porque si es una realidad no hay trabajos las escuelas están cerradas los supermercados ya no tienen papel higiénico si estamos en una crisis no puedo negar la realidad entonces me parece que si vale la pena sobreviviendo como sobreviviendo a la crisis a la crisis como sobrevivir a la crisis del virus puede ser también como sobrevivir a la crisis de ahí le ponemos coronavirus pues si todo el mundo habla de lo mismo pues hablemos nosotras coronavirus pero para poder tener fuerza y al virus mental a la mujer del futuro hola soy María Inelda Cardona coach financiera con TML y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11 11 AM hora en el York sintonízame por latinogradiotv.com y pongámosle sabor a tus retos con María Inelda te esperamos hey tú si tú levántate sonríe descubre tu belleza descubre tu pasión descubre una chispa de motivación hola yo soy Alicia Salvierna corte belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel